Señoras, señores, en Gran Ventisca con Maxi, vamos a darle, vamos a darle. Es increíble, ¿no vamos a empezar una partida al principio? Nos la agarran pesada, señores. Está pesada la partida. Como acá indica el señor Maxi, o sea que... Bueno, pero va a quedar esta partida, señores. Que sepan que el juego se movea mal. Ay, le di una p***. Hemos muerto, señores. Estaba escuchando unos ruidos más raros. Este pelotudo al lado mío. Ya creo que los tengo todos. Me acaban de matar. Ay, iba a matar al Leontito ese. Me mató. ¿Qué? ¿Cómo dicho así? Está pensado. A ese casi lo mato, lo tuve ahí a puntico puntico Oh, y se me quedo sin bala cuando lo estaba por matar, ¿vieron eso? Oh, no, no, yo no, pero ese es mejor, tiene más vida y todo Cuando te convertís en oso es que vas o primero, segundo o tercero Ah, me mataron Si, yo lo dejé ahí Bueno señores, por haberlo grabado me fue bastante bien Quedan dositos de ellos Pero no los veo, ahí están Los veo a través de las paredes, viste, que se te ponen medio rojos La silueta ¿Pero compró las galletas? ¿Pero compró las galletas? No, ¿querés ir a comprar? No, no, si boluda se va No, 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 me acabaron matando señoras, señores Si me matan te voy a ver a vos como me hacía llorar de la risa cuando empezaron a caer. Bueno, me maté bastantes eh. ¡Ah! ¡Qué grande, me voy a matar a ver! Me lo hacen eso, este juego, me lo hacen eso. Vos vas primero y yo voy segundo eh. No, no lo veo. Mirá los dibujitos de arriba. No, yo voy tercero ahora, vos vas cuarto o algo así. Si, es que no estoy matando a nadie, no me cruce a nadie boludo. No se ni por donde me voy corriendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ay, me convertí. Solo, en estos casos. No, 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 no. Y queda uno solo de ellos. No lo encuentro por ningún lado. Me mató porque no se la pegando. Me mató porque un estúpido se me mataba, boludo. ahí está el detay vivienda, señoras, vemos a Maxi estamos viendo al señor, para en busca del enemigo señoras, señores, justamente vimos cómo nos ganamos el gesto y ahí estaríamos y ahí estaríamos